Hola, me levanté y no me encuentro con mensaje ni llamada Con un te quiero, una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada May, si tú no estás, no se siente nada Oh, tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, siento que falta algo en la casa Oh, tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, me hace falta la peleón en casa Quiero que sepas que como el calor tuyo, ninguno Cuando estábamos en el momento oportuno Me llevabas a la cama el desayuno Y por la noche cogíamos un viaje para el humo De momento mis sueños se empañan Tus padres se sañan Ya los gatitos y los perros te extrañan Sigo con las coronas y los filis Aborrecido, ya no tengo con quién ir a chile Porque desde que te fuiste No duermo despierto como un búho Solito porque rompiste el dúo Y ahora ya no veo la luna ni el sol No siento frío ni calor Soy como un carro que quieren prender y no tiene el motor Oh, tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, siento que falta algo en la casa Baby, no puedo entender que lo nuestro termine Tampoco pretender que sea yo el que cocine No podré soportar que con otro camine Agárrate la mano en el cine Sé que no soy el único, te sobran pretendientes Ruegala a Dios que si tú vuelves yo no me lamente Espero que no falle en el momento que lo intente Cuando te hagas lo mismo ya verás cómo se siente Lady Ya todo se acabó Te aseguro que si ahora me ves te gustó más que antes Ahora estoy adelante, ahora soy cantante Estoy entre las farándulas aunque llevo un año apenas No consigo nada como mi nena Todas me tiran al DM Aunque en la lista tengo más de 100 Sigo escribiéndote cartas para que te las envíen Pero no responden nada, no sé si es que estás casada O es que te las mandan a una dirección equivocada De maldad, sé que eres una mujer con caridad Pero me está escondiendo algo, dime con sinceridad El corazón nadie lo manda Dime si con alguien anda pa' yo no seguir matándome Y mejor sueltarte en banda, estoy cansado Hoy me levanté Y no me encuentro con mensajes ni llamadas Como te quiero una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada Si tú no estás no se siente nada Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Siento que falta algo en la casa Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Me hace falta la peleón en casa Mambo King DJ Luyan Hear this music On Shona Y Casablanca Records Te metí todo claro Pucho El MVP El MVP Pucho Dígalo baby Luyan Mambo King Na, 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 na Mami Tú sabes que ya todo se acabó así que Sigue por tu camino Dímelo B El de la receta Oye mami tú me dices Que es lo que quieres hacer Yo sé que tus padres No te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento Como sal de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Y que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Y que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra Mil negritos ojos claro Ozuna Hay music hay flow Hay music hay flow Bless the producer Dime los beat Odisea Baby Baby Si tu marido no te quiere Baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche si se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Baby Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche si se bebe Baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Si él no te quiere Yo te saco aparte Dile ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena No estás pa' amarrarte Él te deja sola y yo paso a rescatarte En la nave yo le llego Y ready con la 45 Por si tu novio se me acerca por ahí Pero nos vamos pa' la discoteca Encendemos la película en high Como tú tan dura no la hay Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Si tú no te quiere Quiere Baby Mejor tú dale banda Porque esta noche Porque esta noche sí se bebe Bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe Bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Bebe Y dile que no pelees tanto Que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas Que no lo quieres a él Y mejor conmigo que el amanecer Es que tú estás bien durota Se te nota Lo hacemos despacio Besando tu boca No tenemos ganas Cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro se te nota Esa nota bien loca El negrito joclar El negrito joclar No te quiere, quiere Baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe Bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe Bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Oh, 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 oh Que esta noche tú te atreves Bebe Baby Que el negrito joclaro Ozone Super J La familia es horror Corte en familia, ok La F Reme Batiendo por cuatrocientos, ok Otra noche que Llamó pa' verme Tiene Kushi y Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Que tu beso y le sentía Y abajo no me da Es como mandar en el mar La bella Agua ciega Eres una fantasma Y no dejas que te vea Es la soledad Es la soledad Es contiga sin piedad Te viene y te va Y y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si será Es la soledad Es la soledad Es contiga sin piedad Te viene y te va Y y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si será Es que eso será Después el concierto Queremos adentro de tu apartamento Tú no llegas a ti Lo único por tu acento Que el sabor Fueron grita lo siento Yo no soy de Derellipi Siempre le escribo Los tweets Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Quiero mensajar de su mente Y me parece que Quiero caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Cush y Haze También Pero son A los que Encerré No hay también Tadura Y eso ya no es verdad Estos pobres me tiran Después quieren arreglar Envidia pero saben Que no nos van a llegar A mí me digan Lo que yo quiera La negra Estamos bebiendo poña Y quemando moña Envíete entre cien Es que ella es su moña Y a otra verdad No tú la pareces momia Y a mi no se ha marquida Como yo te copia Todavía eres mía Eso era cual Esa es mi fantasía Y yo sin pensarlo Baby yo lo hacía Yo te doy lo que te hacía La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola lo hacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi Como ocho veces Tú me quieres que te escriba Me voy a la lista A mí me sé Tinta la vez Que no dejo que me beso Eso le va No te enlace De que amiga Si te va Porque vienes y te va De que las amigas Son una serie Y sabrán Que va a pasar Con los míos Si te va a diar Estaba sin servicio Provocante Un partido Porque yo se lo levante Se nota que le gusta Lo cantante Porque yo te pide Que le cante Son una Yo te llérele Para las juradas Esta tu baila Está así Jurada Porque no te mía Marte Pero cuando le ves Se transforma Si es fuerte Comienza a perder La paciencia De atrás Que me besa Salvaje No pone resistencia Y lo hace Sin prudencia Loca Porque le quita El traje Me pide Que le quita Con autoridad Que esta noche Ya será su prioridad Que te quita Sala de la soledad Por eso le da Con llamar a mí Es una soledad Se castiga sin piedras Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Somos una sociedad Y saben lo que va a pasar Conmigo si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te va Un poquito más de lo que das Si la soy yo Te voy a traer al canto Que va a terminar Y si lo lleno más Ven y prueba Me verás Tengo que yo soy capaz Que estoy tuyo en la cama Y lo que dirás A ti no te va a motivar Olvídate del first class Toma con una estrella de paz Y la corte creativa Activa tu curiosidad Al espacio A que brille a ti Toda esa vanidad La suerte Primísima, lejísima Sordera Solicitativa Como purísima Es una soledad Como tú y las amigas Y si la soy yo Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Con una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Y si la soledad Es una soledad Si te quita Sin piedras Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Con una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Y si se da Ya, ya, ya Si se da Y mi pesada Que la noto Porque ando Con un par de besos Yo contigo los esclos Y las amigas Que dejen Están grabando Que no sean películas Y dejen Están tirando votos Que hablamos Rulay Y de qué hay Y el niño Parle muy allá Y el duelo Vamos a estar Y la calla Es la piba Y también cantivo Y el pido Perdilla Y debo hallarle Le escribo A ver si como ronca Sería la besadora Cada vez que la seco Esprimera Llevo desde ahora A ver si me la quiera Yo estaba O siempre voy a chapear A la tienda Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Es como andar en el mar No llegas No has llegado Eres una fantasma Y no dejas Y no dejas Tú no eras mala Tú eras maldición Yeah ¿Cómo encontrarme Si eres perdición? Yo quería ser libre Y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera Fue mi bendición Tú te fuiste Y entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Si no es más rico Desde entonces Si te hace herida Pues llama al 911 Mami Tú te fuiste Desde entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Más rico Desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Esto se olvida Pasa que hoy eso se olvida Ni siquiera dura La vida La bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira Otra mentira Más que me hice Tenta En la historia Guad Werelda Pa' que yo la desdice Es verdad Donde dice Tú seguir haciendo Un mueble Dañado Aunque alguien Te tapice No era auxilio Cuando en mi casa Tú gritabas Te gustabas Y como un día Te tocabas Te dejabas Pero te cortabas Es que te maravillas Y si te vas tranquila, esto se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida, ni siquiera dura el vida, bendición se me cuida. Decía que por mí se olvida, pero veo que respiras, otra mentira, tú estás celosa, obligado, todavía no sé, vosotros lo tengo que le da, tu mal está la heredad, llámame nunca que hoy estoy ocupado, tú no eres mala, tú eres maldición, tú no eres mala, tú eres maldición, cómo encontrarme si eres perdición. Yo quería ser libre y tú eras la afición, pero que te fuera fue mi bendición. Y si te vas tranquila, esto se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida, ni siquiera dura el vida. Bendición se me cuida. Sigo siendo, sigo siendo el peluche, el que en tu cama luce. Cerebro. Tú me lo aplausos. El bloque. Break me on deck. Baja. Bebe. Baja. Lo… 선. Baja. baja. ¿Dónde está tu almohada? May, si tú no estás, no se siente nada Tú te fuiste y no sé qué me pasa Siento que falta algo en la casa Tú te fuiste y no sé qué me pasa Me hace falta la peleón en casa Quiero que sepas que como el calor tuyo, ninguno Cuando estábamos en el momento oportuno Me llevabas a la cama el desayuno Y por la noche cogíamos un viaje plan de uno De momento mis sueños se empañan Tus padres se extrañan Ya los gatitos y los perros te extrañan Sigo con las coronas y los filis Aborrecido, ya no tengo con quién ir a chile Porque desde que te fuiste No duermo despierto como un búho Solito porque rompiste el dúo Y ahora ya no veo la luna ni el sol No siento frío ni calor Soy como un carro que quiere emprender Y no tiene el motor Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Siento que falta algo en la casa Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Ya todo se acabó Ya todo se acabó Ahora soy cantante Estoy cansado Hoy me levanté Y no me encuentro con mensajes ni llamadas Como te quiero una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada Si tú no estás no se siente nada Oh, 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 oh Ozuna Y casa blanca record Y te gustó 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 Na, 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 na Mami Tú sabes que ya todo se acabó Así que Sigue por tu camino Dímelo, vi El de la receta Oye, mami, tú me dices Qué es lo que quieres hacer Veídalo En mi caso En mi cerca Mi Blessing Ferda de E Dolly FP Para variar por ti hoy pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aferro que no fue un final, sino un alto en el cuento Un otro día lo intento, voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte por pérdida Así que no apúrate de alguien más, reemplázame Que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte Por favor ayúdame con el dolor, eignórame Que estaré mejor sin hablarte, sin hablarte Ahora yo pienso en ti, aunque quieras tenerte solo pienso en ti No quiero ilusionarme si ahora estás aquí, estaré mejor sin ti Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable Contra los recuerdos madre de tu voz Y a lo mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo Hay que no pase el tiempo, por favor Sé que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte por pérdida Así que enamórate de alguien más, reemplázame Que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte Por favor ayúdame con el dolor, eignórame Que estaré mejor sin hablarte, sin hablarte Ahora yo pienso en ti, aunque quieras tenerte solo pienso en ti No quiero ilusionarme si ahora estás aquí Te gusta sentir aire en tu piel, cuando me toca tu huelga A la vez el sol y aliento Tu boquita rica sabe miel y no me puedo contener Porque el alcohol está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo La brisa acaricia tu pelo Las estrellas al hombro del cielo Cámate al amanecer, solo tú y yo Así que enamórate de alguien más, reemplázame Que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte Por favor ayúdame con el dolor, eignórame Que estaré mejor sin hablarte, sin hablarte Más bien más Ella ya no piense en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie, no Hoy se debe ir pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembow A los canarios, mamá Con calma ella quiere pelear Calladita de botón y hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui, ella quiere rumbear Escuchándote, bote, pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar, escuchando X DJ Valini, Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera, escuchando el remix De Daddy Yankee, Luna Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso Y se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi majón con su majón Bailando mayor que yo, teléfono en modo de avión Y el DJ que no se clache no repite una canción Ella quiere que yo la roce Como te gusta que te lo goce, baby No, tú pasaste la página Si le meto ya que tú me sigues la máquina Con calma ya quiere pelear Callaísta de Baponi, hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui, ella quiere rumbear Escuchando te boté pa' que la trataba mal y qué fue Hoy se va a bailar, escuchando X DJ Balvin y Niki Yami, qué fue Ahora está soltera, escuchando el remix De Daddy Yankee, Luna Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está por cuentos ni nada de eso Y se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está por cuentos ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Callaísta de Baponi, hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui, ella quiere rumbear Escuchando te boté pa' que la trataba mal y qué fue Hoy se va a bailar, escuchando X DJ Balvin y Niki Yami, qué fue Ahora está soltera, escuchando el remix De Daddy Yankee, Luna Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo, niña quiere beber Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un buscabulla Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical Por toda la costa chinchorear De chinchorra a chinchorro Paramos pa' darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarde Nuestra agua es sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un show de coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un buscabulla Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un buscabulla Tú eres un buscabulla Que no le hagas caso Que no le hagas caso a lo que le diga Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos Se hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como sal de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Y que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra Mil negritos ojos claros Ozuna High music, high flow High music, high flow Bless the producer Dímelo, vi Odisea Hey Tres Oh, oh, oh Baby Yo 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 Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje, siempre es a tu manera Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje, más libre como el aire Como tú me tientas cuando tú te mueves, ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu carrera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No pares por la cosa mala propaganda, para que te digo nada Que te come en el oído, no vaya a interesar Lo que no sea todo sí Hey, como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Digo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Hey, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un pleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Hay algo en ti que me arrebata, pata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota, ah, ah Y si tú y yo ya estamos aquí Báilame, yeah, yeah con esa boca bésame Con ese cuerpo arrójame Con tus manos siénteme Oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay I'm in love with your body Every day discover something brand new Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante Y en todo momento Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar, oh Y aguante lo que nadie aguantó Tú eres todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme Que estás confundida El idiota que hay dentro de mí No acepta tu partida Trataré de ser fuerte Cuando vuelvas arrepentida Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor El que te rola hoy Hey, you just want attention I know from the start You're just making sure I'm never keeping over you Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Abrázame Besándome Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Abrázame Besándome Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero Es pasarla bien Yo tengo miedo De que me guste Y que vaya a enloquecer Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices Por todo mi cuerpo Tus uñas de gel ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí ¡A lo canario, mamá! ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Dios te aceptó el rato Y no hacemos otro 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 rato Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Es que sobra tanto espacio Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Gracias! 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 Porque esta noche sí se bebe, bebé, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé, porque si las botellas aquí no faltan, baby. Porque esta noche sí se bebe, bebé, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, oh, 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 que esta noche tú te atreves, bebé. Baby, que me quito con claro, Ozuma, Super J, la familia Oro, Golden Family, ok, la F, Remy, batiendo pa' 400, ok. Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé, bebé, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Me gusta el color, esto tiene el color. Y cómo me dasis que me gusta tu boquita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué nena más linda! Se ve tan distinta Todo el que la mira Ya no se puede contener Y yo, loco por verla porque me gustó Y en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener Dale duro, dale duro, madre Yes, dale duro Dale duro, con tu y jean Siente el turi, cuando le rosa el turi Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level, y cuando me lo mueve Soparle rato a caso sin llevar una nueve Se explota como un peino y explota como un largo Me debe la pinta y su cintura le salgo Le gusta la cueca, porque es una fresca Si tapa el baño veo que se come este párrafo Me tiene soñando despierto Volando sin el oferte Por cosas de la vida terminando bebidas de tu cuerpo De nada, seguro que negaste a la primera En la cama siempre te exagera Si te quieres ir, pues dejamos cuando quieras Nena, seguro que negaste a la primera En la cama siempre te exagera Y yo perdí un trago y ella lo crea Y yo, loco por verla porque me gustó Y en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener Oh, la verdad, seguro que negaste a la primera Y yo, loco por verla Aurea Jungle. 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video.